hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Pau Hernández y el día de hoy nos encontramos en Home Depot donde ya está a todo lo que da la temporada navideña así que te invito a que te pongas cómodo para que puedas disfrutar de este vídeo esta sucursal de Home Depot está ubicada en avenida Lomas Verdes esquina con periférico esto es en Naucalpan estado de México vamos a comenzar en esta ocasión en este recorrido con las villas navideñas que definitivamente es uno de los fuertes de esta tienda la verdad es que como todos los años hay bellezas algunas que ya hemos visto en años anteriores y otras que son una novedad esta que está por aquí en 1499 pesos la de la rueda de la fortuna que es como la que estuviera en una feria en 2199 pesos está preciosa la verdad es que a las villas navideñas la cámara no le hace justicia definitivamente aquí puedes armar tu pueblito navideño esta otra también como de un parque o una feria en 2199 pesos este año vuelven a traer este carrusel que la verdad está precioso en 2199 pesos es muy parecido al de Costco pero es mucho más pequeño la verdad es que hay bellezas 2599 pesos esta otra que es un pueblo y miren cómo sale el tren de santa la verdad es que esto está espectacular y soñado también está esta que bueno definitivamente es un poquito más grande que las demás y también tiene un tren con movimiento incluso un carrito dentro de ella díganme si esto no es una belleza y definitivamente esto te hace transportar tu mente a un pueblito muy parecido a este y es que definitivamente esa es la magia de la navidad echar a volar nuestra imaginación con las decoraciones esta de mis favoritas porque el árbol está girando las que les acabo de mostrar también tenían árbol giratorio pero eran mucho más pequeños la cuestión es que en los recorridos muchas veces ustedes no pueden dimensionar el tamaño de las de las cosas porque a veces lo que es muy pequeño se ve muy grande y lo que es muy grande puede llegar a verse un poco más pequeño por eso siempre las invito y los invito a que visiten las sucursales su sucursal más cercana de cada una de las tiendas ahora vemos por aquí algunos adornos o artículos decorativos copos de nieve en 199 pesos 299 pesos al igual que estos pinos que miden 31 centímetros y tienen un precio de 299 pesos ahora quiero mostrarles esta belleza que trajo hondipoc este año este santa vintage recientemente les comparte un vídeo de tendencias navideñas y hablábamos de una navidad nostálgica este santa mide 47 centímetros tiene a la lista de los niños bien portados su precio es de 699 pesos y este santa definitivamente hubiera quedado espectacular en la temática que yo utilicé el año pasado para mi decoración los renos en 549 pesos los renos son piezas que nunca pasan de moda y que definitivamente tienes que tener en tu decoración navideña también algunas linternas o faroles decorativos desde 699 pesos y algo muy bueno de aquí de hondipoc son las velas leg yo aproveché un descuento en la decoración de verano y se los compartí para mi decoración de otoño fíjense que pues ya están un poco más caras en 599 pesos y las más económicas en 149 pesos y estos buzones de santa que son bastante grandes en 599 pesos no pueden faltar los nacimientos esta es la sagrada familia envuelta en las alas de un ángel en 1299 pesos y donde están las amantes de los cascanueces soldaditos como ustedes le digan la verdad es que hondipoc tiene una gran variedad y de muchísimos tamaños en 1999 pesos los más grandes y el material es como un plástico o sea no son de madera es un plástico pero bastante resistente y bueno también están los clásicos los de madera con sus trajecitos en colores bastante pero bastante tradicionales we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year en el mismo anaquel donde están los cascanueces comenzamos a ver los cascabeles en 499 pesos algunos y también están los más grandes en 999 pesos están en colores oro rojo y blanco por aquí también comenzamos a ver algunos faldones para árboles este está precioso en colores 100% tradicionales con esa noche buena espectacular y el material es un velvet un terciopelo que sabemos que está tan pero tan en tendencia los collares para árboles en 899 pesos este en color oro que yo lo tengo y la verdad está espectacular y bueno este otro modelo que es un poco más económico en 399 pesos y también están las bases giratorias para árbol en 899 pesos y hablando de árbol pues aquí comenzamos a ver los árboles que este año nos trae hondipo comenzamos con este en 11 mil 999 pesos este es los más caros recientemente en un vídeo que les compartí si no lo has visto te lo voy a dejar al final de este vídeo sobre las tendencias navideñas bueno vemos este aspecto de un árbol bastante real no que parecen sus ramas reales por así decirlo los árboles nevados que se van transformando este tiene un precio de 8 mil 199 pesos y a pesar de que los nevados son mucho más grandes que el verde que acabamos de ver siguen siendo más económico pero vemos pues básicamente cómo se va transformando el famoso árbol nevado si somos detallistas nos damos cuenta que los árboles nevados ya no son tan nevados que las ramas incluso se van transformando y este es básicamente las ramas de los árboles de antes fíjense que este este tipo de nevado por así decirlo y como son sus ramas más árboles verdes con unas ramas que tengan un aspecto un poco real y bueno 5 mil 999 pesos y no está tan alto si les tengo que decir que no está tan alto por supuesto los más económicos los clásicos los que muchos tenemos en casa y sin embargo no están tan económicos en 3 mil 299 pesos y bueno son verdes tienen aquí en la tienda este modelo de estrella giratoria para la punta de tu árbol y bueno es un santa con un trineo dándole la vuelta al árbol en mil 399 pesos y la verdad es que esta idea está preciosa seguimos viendo árboles en color verde por allí hay un trencito y el único árbol nevado que vi en esta sucursal fue este en 4 mil 999 pesos y bueno este años anteriores veíamos las tiendas llenas de árboles nevados y fíjense cómo cada vez año tras año los van sacando un poco menos y en 5 mil 399 pesos esta decoración para exteriores que es un arco y está precioso es como la mitad de una esfera y bueno continuamos viendo más árboles verdes y bueno mientras el aspecto es más real más caro es el árbol en 8 mil 999 pesos todos estos árboles tienen ya las luces incluidas y este árbol está sobre una base giratoria no es que gira por sí solo ahora les quiero compartir lo que son algunas colecciones que trajo hondipoc este año comenzando por la colección golden que incluye el color blanco el color oro y está preciosa es una colección muy elegante y este es una de las más grandes aquí en la tienda hay algunas esferas en 79 pesos como esta que ya les voy a compartir por aquí y justamente en el anterior vídeo que les compartí esta semana les decía que las colecciones en color oro eran de las más grandes en la tienda y definitivamente se debía al protagonismo de estas tonalidades para las nuevas tendencias en navidad continuamos viendo esferas esta está un poco más grande en 119 pesos y en 59 pesos estas un poco más económica y fíjense que está en color oro y el hilo es yute que es la combinación de lo elegante con lo rústico en 169 pesos nos encontramos este set de cuatro esferas que la verdad están súper lindas y bueno estas son esferas que tú las puedes utilizar durante todas tus navidades independientemente del color o las tonalidades mejor dicho que elijas para ese determinado año continuamos viendo decoraciones en 169 pesos algunas letras estas conforman la palabra noel también están muy bonitas y bueno son bastante novedosas son como de unicel porque la caja está bastante bastante liviana más y más esferas 119 pesos 139 pesos esta decoración que es como una coronita la verdad que está preciosa incluso las puedes colocar detrás de tus sillas porque si tienen súper buen tamaño en 89 pesos algunas otras 119 pesos las que tienen un look más glam por así decirlo y en 79 pesos nos conseguimos estas notas musicales que la verdad están súper lindas y se me hace este un ornamento bastante bonito y llamativo para tu decoración en 119 pesos estas esferas u ornamentos que tienen un look bastante desgastado y lo que les decía cada vez más lo vintage lo que se ve como viejito se va apoderando de las decoraciones navideñas por cierto quería aprovechar este recorrido para comentarles o decirle que lo más probable es que en las siguientes semanas yo les traiga más de tres vídeos semanales debido pues a la temporada la temporada navideña que es la favorita de todas nosotras así que te invito a que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente y no te pierdas ninguno de los siguientes vídeos y ahora vamos con la colección velvet esta colección es la más tradicional que tiene la tienda incluye el rojo pero ese rojo que este año es un poco más apagado es un poco más albino al color ciruela y este pues incluye muchísimo el terciopelo comenzamos viendo algunos ornamentos para el árbol de navidad este tiene súper buen tamaño es como plástico y su precio es de 89 pesos mide 26 centímetros en 79 pesos vemos este otro modelo de esfera y me encanta no sé si son detallistas como yo se están dando cuenta de que pues las formas cada vez más irregulares en cuanto a los ornamentos para el árbol de navidad en 89 pesos esta otra fíjense los colores está mezclando el color rojo con el rosa y por supuesto que el tema de el terciopelo que la verdad está precioso en 79 pesos este otro colgante disculpen que están en la bolsa pero yo les grabo con una mano y con la otra les voy mostrando y si se me complicaba un poquito poder sacarlo de la bolsa hasta perritos tiene esta colección está precioso este en 59 pesos y al ser la colección más tradicional tal como se los comentaba en el vídeo que les acabo de platicar incluyen los colores y mucho más colores debido a que bueno cada vez más las colecciones tradicionales se van a ir pareciendo a las navidades de antes recuerden los colores de la luz de las lucecitas de los arbolitos de nuestras abuelas y continuando con las colecciones navideñas que tiene hondipo ahora nos encontramos la colección cristal y la colección siluette la colección siluette incluye el color negro que es un color muy muy en tendencia para esta navidad 2024 comenzamos viendo algunos ornamentos en 89 pesos estos tienen la forma como de unas lágrimas rayas en color blanco color negro y les tengo que decir que no les dé miedo incluir el color negro en su decoración navideña la verdad es que es un color bastante elegante se le ha asociado también en los últimos tiempos a algo muy fúnebre o solamente el halloween y si lo mezclas o lo combinas con otros colores un poco más alegres vas a tener una navidad también bastante distinta en 59 pesos vemos estas esferas que la verdad están súper lindas hay quienes mezclan el blanco el oro el rojo con el color negro en navidad y la verdad es que obtienen una combinación espectacular y súper original para su decoración por supuesto estas últimas dos colecciones son de las más pequeñas aquí en la tienda y y Y ahora vemos aquí la colección cristal y es una colección que incluye un azul pero es un azul bastante distinto al que vemos en el resto de las tiendas porque en las demás tiendas vemos un azul muy fuerte y aquí es casi un tornasol y también está bastante linda por supuesto que también hay una gran pero gran variedad de esferas aquí en Home Depot pero como ustedes no tienen idea todos los tamaños, colores, modelos algunas vienen de manera individual otras vienen en un sec desde 199 pesos hay de todos los tamaños y todos los precios ¡Gracias! 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 Home Depot se caracteriza también por traer una gran pero gran variedad de inflables de hecho a partir del mes de noviembre ellos llenan su techo en el exterior de la tienda de grandes inflables espero puedan ver los precios porque bueno ya saben que los que han visitado la tienda saben que esto está hasta la parte de arriba de los anaqueles dejando a un lado las colecciones continuamos viendo algunas decoraciones en 999 pesos este sec de tres estrellas que están bastante grandes si te gusta utilizar grandes ornamentos en tu árbol de navidad esta opción está espectacular no solo la vas a conseguir en color rojo sino también en color oro algunas estrellas para la punta del árbol en 299 pesos y hay un buzón de santa que está precioso en 249 pesos porque básicamente es el sobre como que fuera el sobre de la carta navideña para santa y la verdad es que está muy muy bonito mide 34 centímetros por lo que se me hace también muy buen tamaño las fanáticas de el candy aquí hondipoc les trajo un letrero que tiene también un acabado espectacular es como de latón de metal está precioso y tiene súper buen tamaño y el precio no se me hizo nada elevado en 169 pesos también vemos este letrero que es un pinito navideño en 199 pesos es bastante rústico el color verde con la madera y básicamente es un colgante navideño muy bonito distinto original y bueno continuamos viendo algunas decoraciones por aquí un calendario de adviento que es un muñequito de nieve en 169 pesos algunas guirnaldas que tienen como el gorrito de santa y también estrellitas y este hay muchísima pero muchísima variedad de muñequitos navideños que bueno pueden pasar los años y estos muñequitos nunca pasan de moda mientras les voy compartiendo estas imágenes me voy a ir despidiendo no sin antes haberte dado las gracias 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 por haber llegado hasta el final de este vídeo recuerda que si te gustó me puedes regalar tu like dejar tu comentario y no olvides compartir para así llegar a más personas también te quiero invitar a que si por casualidad me estás viendo y aún no estás suscrito que esperas para hacerlo activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido esta semana seguramente nos estaremos viendo más de tres veces igual la siguiente semana pues ya se juntaron los recorridos con las manualidades la temporada más esperada y más mágica de todo el año está aquí también te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales me consigues como pauhernandez.91 en instagram y tiktok como siempre yo les envío un gran beso un gran abrazo que dios los bendiga y nos estaremos viendo en una próxima ocasión bye bye happy new year good tidings for Christmas and a happy new year ¡Gracias! ¡Gracias!